Claudia, me preguntas qué opinas sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.